Les decía yo hace rato que viene una luchadora que es guapísima, es una verdadera atleta, hermosa, y que Matesio está tan enamorado de ella que va a dejar que le dé un pierrotazo a él. Pero eso va a ser el cierre de la entrevista. Está con nosotros Dark Angel. ¡Bravo! ¡Dark Angel! ¡Dark Angel! ¡Dark Angel! ¡Dark Angel! ¡Dark Angel! Bienvenida, muchas gracias. Por favor, toma asiento. A ver, primero que nada, ¿por qué? Prima, ¿cómo estás? Bueno, para que te pregunte, estás muy bien. Ah, gracias. Sí, excelente. Excelente. ¿Por qué Dark Angel? Dark Angel, yo no me puse el nombre. De hecho, cuando yo vine a México por primera vez en el 2003, un promotor del Nuevo Laredo me sugirió este nombre a base de unas fotos mías que tuve enmascarada y con unas alas muy dark, esas fotos, y pensó que ese nombre me quedaría bien. Mexicano creativo, alas negras, ¡Dark Angel! ¡Dark Angel, carnala! ¡Ya te vi, mi Dark Angel! ¡Ya estás, hija! Lo vi claramente diciéndoselo. ¿Y te gustó? Ah, de hecho, no tanto. ¡No te vi, no te vi, no te vi, no te vi! ¡Ya le hiciste caso! No, sí le hice caso, yo estaba muy joven, llegando, queriendo sobresalir, entonces dije, bueno, pero, ¿sabes qué? Hay un, o hubo un programa de televisión, Dark Angel. Claro, claro, sí, 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 por supuesto, me acuerdo, perfecto. Sí, entonces yo no quise hacer la copia de este Dark Angel ni nada así, pero acepté el nombre como para empezar y... ¿Qué más aceptaste de ese güey? ¡Ay, no, no! ¡Nada! Ah, nada, ah, ok, nada, solo el nombre. Así es. ¿Es lo único que tuviste de ese? Sí. Hombre, ok. Oye, a ver, tú naciste en Canadá. Ajá. ¿Y allá empezaste a luchar? Así es, sí. ¿Por qué? Empecé mis entrenamientos allá. Empecé porque me llamó la atención. Yo vi las luchas de WWE, yo me imaginé que si yo empecé a entrenar y todo, que podría salir en el WWE, hacer una nueva vida y seguir el camino allá. Yo entrenaba el kickbox y peleaba en el kickbox. Ok. Y eso fue como la entrada. La entrada ahí. Qué padre, tener una novia que te defienda, porque esta sí se ve que le reparte su mandarín en gajos al que te la arme de jamón en el antro. No, no, no la voy a hacer enojar, no la voy a hacer enojar. Oye, a ver, ¿y qué te trajo a México? ¿Cómo veniste a México? Vine muy... Estuvo interesante porque yo quise aprender el estilo mexicano. Claro, pues es que tenemos toda una tradición de lucha libre. Exactamente, mejor, la mejor lucha del mundo. Y tenía la idea, un promotor y entrenador mío que vivía en Canadá, estaba haciendo temporada en México. Y le hablé y le dije, me gustaría venir a México también a probar suerte, ¿qué me sugieres? Él me dijo, si puedes llegar a Nuevo Laredo, o a Laredo, justo donde me dio el nombre. El lunes, entonces yo te ayudo, te llevo a Monterrey, donde él estaba viviendo, y te enseño dónde puedes vivir y te presento a unos promotores, etc. Entonces, así lo hice, en menos de una semana decidí venir. Pues estaba apenas empezando la lucha, no tuve muchos recursos, entonces agarré un avión desde... No, un camión desde Winnipeg, Canadá, a Laredo. Sí, en serio, tardé dos días en el viaje. Gracias. Sale, sale el ADO de Winnipeg a Laredo, sale de Winnipeg a Laredo el ADO. Es cierto, no me creen tal vez, pero eso fue la única manera que yo podía llegar a tiempo, el lunes. Y no olvidaste en tu vida de la espalda de Winnipeg a Nuevo Laredo. Qué barbaridad. Oye, a ver, he visto algunas entrevistas tuyas y te defines como una persona sensible. ¿Te consideras una mujer sensible? Mi vida, chiquita, bonita, ¿sí eres una mujer sensible? Sí, puede ser. Puedo ser sensible. Obviamente tengo un carácter fuerte y en cuestiones físicas siempre he sido muy fuerte, entonces a veces me dejo estar un poco sensible. Me gusta que me cuiden de vez en cuando, que me dejen llorar para no siempre tener que estar tan fuerte. Le voy a enseñar a nuestro público a esta mujer sensible. Corran el video. A ver. Córrelo, por favor, Matén. Ahí está, la sensibilidad de esta chiquita. Ay, pero qué bonito sale esa llave, la verdad. Tómalo, ahí está. Eso es a lo que yo llamo sensibilidad. Qué bonito. Tómalo, ahí está, pues bueno, un aplauso para la mujer sensible. Ay, gracias por eso. Oye, comenzaste a luchar enmascarada. Gracias a Dios alguien te quitó la máscara. Y lo digo para beneficio y beneplácito de todos los que nos gusta apreciar tu belleza. ¿Pero qué se siente que un luchador que normalmente tiene escondida su identidad? Porque eso te da muchas, no sé si ventajas, pero te da una manera y un estilo de ser muy diferente. Sales de la lucha y nadie sabe quién eres, te quitas la máscara y es completamente diferente. ¿Qué pasa? ¿Qué se siente en ese momento? ¿De perder la máscara? Sí. Se siente feo, pero yo creo que no me afectó tanto como lo hubiera hecho a una mexicana. Porque yo apenas llevaba poco tiempo usando la máscara, no crecí con este... ¿No sentiste como que te encueraron? No, la verdad no, era algo nuevo para mí, no es tradición en Canadá, casi nadie lucha con máscara. Ah, ok, ok. Me duele, me duele porque es un golpe en el orgullo, que alguien dice, bueno, soy mejor que tú en ese momento. Es como un poco de enojo y la tristeza de saber que vas a cambiar cosas, pero fue un nuevo comienzo y no fue tan mal. Otro lugar en donde la lucha libre te llama mucho la atención en el público es en Japón. Tuviste una experiencia por allá, cuéntanos cómo te fue, qué pasó. ¿Cuál experiencia? ¿No tuviste una experiencia en Japón? He tenido muchos, he ido varias veces. Ah, ah, yo dije aquí, me pusieron. Pero ¿cuál, cuál, así, la que más te haya llamado la atención? ¿Qué fue lo más padre de ir a Japón? Yo creo ganar el título de Wonder of Stardom. No sé, ustedes saben algo que yo no. No, 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 no. O sea, tu experiencia en general de ir con una cultura tan diferente que no sabes ni qué carajos están diciendo, gritando y así, o sea, como... Debe ser un público muy diferente al mexicano, ¿no? Claro que sí, no, es impresionante cuando vas allá, la gente muy observativa, te está viendo nomás, reaccionan muy diferente a ciertas cosas. Oye, nunca, ¿un mexicano acá nunca te ha querido meter mano ahí de refiloncito o alguno de la fila uno? Sí, ¿quieres decir que me quieren tocar? Sí, ¿que te han tocado? Me ha pasado, me ha pasado. Y no salió bien. ¿No te has regresado a partirle su mandarina? Sí, es lo que tienes que hacer, a fuerza. No, 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 no. Eso nunca se debe hacer, la verdad. No, 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 no. O sea, sí se debe tocar, pero con permiso. Con permiso. No, no, sin permiso. Exacto. Y es una violación de todas formas que alguien te esté tocando cuando... Claro. Bueno, como dices, cuando no tienes permiso. Exacto. A ver, tú dices que naciste para luchar, ¿no? Yo podría decirlo así. O sea, que a ti desde el principio... ¿Pero estudiaste química? Así es. ¿Por qué? Yo no sabía que nací para luchar cuando empecé a estudiar la química. Yo imaginé que iba a entrar la medicina y por eso estudié química. Terminé mi carrera en la Universidad de Manitoba, ahí en Canadá. Y terminando me harté. Me harté completamente de estar estudiando. ¿Cómo sientes mi corazón? Ahora tú qué eres, así como cuasi doctora. No, muy bien, muy sano. Yo también tu corazón... Ay, güey, desde aquí. Qué bárbara cómo se ve tu corazón desde aquí. Niña, ya me voy a alejar. Que pase Matencio. Ahorita que venga Matencio. Pero a ver, dime una cosa. Evidentemente eres guapísima. Eres muy linda. Y en algún momento también tuviste tus pasajes como modelo. ¿Sí o no? Sí, claro que sí, sí. He hecho unas cositas por ahí. Unas cositas. Ay, qué linda niña. Miren nada más las cositas que ha hecho la niña. Cheque usted las fotografías. Pedacito de mi amor. Qué barbaridad. Ay, gracias. Dark Angel, Dark Angel, Dark Angel, Dark Angel, Dark Angel. Oh, mi Dark Angel, qué barbaridad. Ya es 40 años, tuyos. Un aplauso para la niña. Qué bonito. Oye, a ver, Dark Angel, porque ya nos tenemos que despedir. Sí, dime cuál es tu siguiente desafío. En dónde te podemos ver. Qué barba, qué músculos tienes. Ay, gracias. Qué bonito tienes todo, niña. Ay, gracias. De hecho, mañana tengo una lucha en Arena México. ¿En Arena México? Sí, en Arena México. Quiero invitar a todos que vengan a ver esta gran lucha que vamos a tener mañana. Dicen todos, pues vamos, ¿no? Dicen los desgraciados aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! Por favor, inaugúrame, desvirginame la tabla de surf que tenemos ahí con tu firma, por favor. ¡Uy, gracias! El autógrafo de los invitados extraordinarios de este programa. Gracias, Dark Angel, un aplauso para ti. Bueno, mucha suerte en tu lucha de mañana. Y, señoras y señores, no se muevan. Tenemos antesala deportiva. Por ahí escribe tu teléfono también. ¡Ay! Antesala deportiva. Muchas cosas todavía en este último pitazo. No se muevan. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!